Bum, hace bum bum, enamorarse es una locura Bum, mi corazón, y tu amiga me tiene loquito Hace bum bum, mi corazón, cuando yo te tengo cerca mami tum tum Una explosión, gran emoción, eso es lo que me produces tú Que cosa, bum, hace bum bum, enamorarse es una locura Bum, mi corazón, y tu amiga me tiene loquito Hace bum bum, mi corazón, cuando yo te tengo cerca mami tum tum Una explosión, gran emoción, eso es lo que me produces tú Ay mami, es la cosa que entra el cielo y la tierra, la más bella esa eres tú Porque cada vez que miro tus ojos, yo encuentro aquí la luz Que ilumina los pasos que voy caminando por esta vida Si antes no tenías sentido mamita, contigo cambio, tú eres que motiva Bum, hace bum bum, enamorarse es una locura Bum, mi corazón, y tu amiga me tienes loquito Hace bum bum, mi corazón, cuando yo te tengo cerca mami tum tum Una explosión, gran emoción, eso es lo que me produces tú Ay mami Bum, hace bum bum, enamorarse es una locura Bum, mi corazón, y tu amiga me tienes loquito Hace bum bum, mi corazón, cuando yo te tengo cerca mami tum tum Una explosión, gran emoción, eso es lo que me produces tú Bum, tu mirada desde que llego a mi vida cambió muchas cosas Por eso yo digo eres la más hermosa Cambiaste el camino de espinas por rosas Y por eso, tú eres el bum que sacudió mi vida Ya ves, y quiero que a mi lado tú estés describiendo Hasta el último capítulo de mi vida Bum, bum bum, ale, 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 ale Bum, bum bum, hace mi corazón Desde que me viste tú Bum, bum bum, el amor tocó la puerta Y ahí te quedaste tú ¡Opa! Bum, bum bum Bum, bum bum ¡Ay, ahora es cero! ¡Qué sabor! Bum, bum bum Y otra vez ¡Chao! Bum, bum bum